Y ahora si donde están las muchachas, porque les voy a cantar, muchachas Para todas las muchachas de 14 a 99 Muchacha que era bonita, la vio también y de rosa Por un beso de tu boca, daría la luna y el sol Ramita de cundia, amor, florecita que enamora Estrellita esa doctora me ha robado el corazón Muchacha cara bonita, no me digas que no Mira que un hombre solito, es un moco sin patrón Es un llano sin sabana, un cielo sin arrebol Es un poeta sin musa, un cuatro sin diapasón Es un llanero sin soga, sin caballo y sin amor Cara bonita, eres tan tierna y fragante cual pétalo de una flor Cual pétalo de una flor, tu caminar femenino me hace temblar de pasión Tu sonrisa cristalina me induce más a tu amor Muchachita buena moza, anda no digas que no Quiere que yo te quiero, si me engaño ni traición Si no me quieres me vuelvo, ayúdame por favor A lo finales, chao A lo finales, chao Muchacha cara bonita, la de mejillas de diosa Quisiera hacerte mi esposa y entregarte el corazón Te llevaré a mi región donde vuelan corocoras Donde cantarás hoy sola y el bonito ruiseñor Allá mi tierra es bonita, un paraíso de Dios Sus sabanas parejitas con un divino verdor Te acogerán con cariño, te brindarán su esplendor Sus esteros azulitos, llenos de magia y color Serán tu espejo mi vida y el cariz de nuestra unión Cara bonita, el arpa desgranará su más bonita canción Tu más bonita canción Y allí sabrás mi muchacha, que yo soy muy querendón Y nada te faltará, porque soy trabajador Allá mi llano y mi cielo, voy a hacer para los dos Una casita blanquita, como la flor del limón Y allí sabrás vida mía, cuánto te quiero mi amor Muchacha cara bonita